Muchas gracias compañero del control principal, Diable como habla de Televisión Digital. Bueno, estos ex trabajadores de la bananera y que fueron afectados por esto del Nemagón, ellos siguen luchando, siguen luchando y cada día esto se va haciendo más difícil esta lucha. Tengo varios ex trabajadores de la asociación de ex trabajadores de bananeros del norte de Honduras y los acompaña también el abogado Germán Rosales y la junta directiva centrales comandada por el profesor Evilio Montoya. En primera instancia voy a hablar con el abogado Rosales. Abogado, ¿en qué instancia está esta situación de los ex trabajadores de la bananera que fueron perjudicados por esto del Nemagón? Sí, buenos días, gracias a HCH y quiero aprovechar, mandar un saludo a todos los compañeros y compañeras de lucha allá en todo el Bajo Juan, Ceiba y en otros lugares donde estén diseminados. Un saludo aquí por medio de este, aprovechando este canal. Bueno, nos ha sorprendido que precisamente esta mañana se ha hecho un montaje, lo cual es falso, ¿verdad?, por un canal de allá de Blanchito, donde miembros de la junta directiva, una paralela a la cual nosotros le denominamos y que están demandados, aparecen ahí firmando ya un arreglo con la compañía, lo cual pues es totalmente, ¿verdad?, como repito, falso en vista que esta junta directiva paralela que fue inscrita de manera irregular, ilegal e ilegítima, y el vencimiento del 23 de julio de este año la tenemos demandada en los juzgados. Inclusive, Gobernación y Justicia ya estableció que está a la espera del resultado de esa demanda. Inclusive, aquí tengo el escrito donde el mismo ministro Madero, ¿verdad?, tiene conocimiento mediante este escrito, como ustedes lo pueden ver acá, ¿verdad?, una nota que se le remitió junto con el dictamen emitido por Gobernación y Justicia en la cual establece que desconocen el resultado de la demanda que tenemos en cuadro en los juzgados y que están a la espera de ese resultado, ¿verdad?, para definir o que se defina cuál junta directiva es la legítima. Consideramos que tenemos todos los elementos de prueba a nuestro favor, vamos ganando la demanda y consideramos que sí vamos a tener un resultado favorable. Así que nos ha sorprendido, siguen mintiéndole a la gente, lo cual pues da lástima, ¿verdad?, que a esta pobre gente se le siga mintiendo de esta manera. Así que estamos a las órdenes para una interrogante, yo periodista. Bueno, esta situación de ustedes ya lleva mucho tiempo. Ustedes han venido a conciliación aquí y también al Ministerio del Trabajo y nunca llegaron a un acuerdo para unir a las dos juntas directivas. ¿Qué ha pasado? Bueno, hicimos nosotros la vez pasada una huelga de hambre, entre los puntos que nosotros pedíamos era una reunión inmediata con el ministro Madero resolver el problema de las dos juntas directivas en la cual nosotros hemos pretendido conciliar, hasta por escrito les hemos dicho, la paralela, pero ellos nunca quisieron en vista de que la gente pues está sufriendo y tiene muchos años. Pero ellos renuentes a esto, ¿verdad?, donde salen perjudicados la mayoría de demandantes, lo cual es lamentable. Ahora bien, el problema es que mientras no se defina estas dos juntas directivas, la compañía no va a venir a sentarse, no va a saber a quién le va a pagar. Entonces, primero definamos eso, el ministro no nos pudo resolver el problema, que inclusive ya van cinco meses, en lo cual ya se comprometió a reunirnos para resolver este asunto y hasta la fecha pues no se ha resuelto nada. Así que estamos a la espera de la sentencia del juzgado, como repito, para definir cuál es la junta directiva legítima, ¿verdad?, que está en el conflicto. Pero también, no tanto esperar por una parte la sentencia, pero en este momento nosotros tenemos elementos de juicio en la cual se estaría escribiendo nuestra junta directiva. ¿Por qué? Por dos elementos. El primero, que esta junta directiva paralela ya se le venció el periodo el 23 de julio de este año. Segundo, que la nueva junta directiva electa de forma legítima en base a los estatutos fue el 6 de noviembre de este año, como dicen los estatutos, el artículo 12, el 6 de enero, perdón, como dicen los estatutos, el artículo 12, que la primera semana de enero y el último domingo de noviembre de cada año tiene que elegirse la nueva junta directiva en una asamblea ordinaria, ¿verdad? Entonces, se eligió el 6 de enero y ya está presentada ante la DIRSAC para la inscripción de esta junta directiva. Bien, muchas gracias, abogado Rosales. Brevemente, profesor Montoya, usted como representante de los trabajadores, ¿cuántos son en esta asociación los trabajadores afectados por el NEMAGON? Sí, muchas gracias. En primer lugar, lo felicito a usted por darnos este espacio y a HCH, que siempre nos ha ayudado en la cobertura. Efectivamente, son 8.895 ex-trabajadores afiliados oficialmente y en listado que reconoce el estándar y también nosotros como dirigentes. Mientras no haya, se resuelva esta problemática, ¿no se siente a la mesa a firmar con la bananera? Claro, nosotros tenemos claro el panorama legal. Nos reunimos hace algunos meses con el señor Ministro de Trabajo Carlos Alberto Madero Erazo, coordinador por mandato del decreto ejecutivo del Presidente de la República y quedamos que no se movería un dedo sin la presencia de nosotros. Y número dos, que tenía que haber presencia allí, derechos humanos y con una veeduría nacional e internacional y en el escenario físico que es el Ministerio de Trabajo. Y vemos un montaje por ahí que carece de estos elementos que le estoy diciendo. Para mí es un montaje falso y nosotros rechazamos enérgicamente esa postura y le decimos al Ministro desde aquí que por favor se ajusten a ley y queremos un resultado positivo a nuestras demandas para evitar que el bajo aguán se movilice acá a Tegucigalpa. Estamos siendo completamente comprensivos, respetuosos, ya que nuestro Presidente nos emitió un decreto ejecutivo. Queremos el cumplimiento estricto a ese decreto. Muchas gracias al profesor Montoya, al abogado Rosales y a toda parte de la Junta Electiva de la Asociación de Ex-Trabajadores o Ex-Empleados de la Bananera de Honduras. Ellos andan reclamando por esta situación que han vivido ellos allá. Necesitan ser inscritos en el Ministerio del Trabajo y posteriormente hacer las negociaciones y ya sentarse a firmar con la Bananera. Compañeros, nuestro informe a esta hora del día. Retorno con ustedes al control principal. Gracias compañero Nelson Sorto.